La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. El diputado Guado hace una denuncia donde estarían articulando una provocación también de conmoción social en la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted hace referencia también a los saqueos que hubo aquí en Granbur y otros lugares? No, no. Bueno, eso fue del año pasado. Pero de este año están, según la denuncia del diputado Guado de Pedro, de que estarían articulando los intendentes masistas, así textualmente dije, los intendentes masistas, de crear una conmoción en toda la zona. Bueno, yo le pido acá al intendente que es el responsable de acuerdo al decreto de la provincia de Buenos Aires, el decreto del gubernador Scioli, el convenio que hay, que se pasa la responsabilidad, la estrategia y la seguridad acá al distrito. Entonces yo hago la pregunta, si existe por parte del intendente alguna estrategia o información a la población y a comerciales. De que existe una estrategia que le lleve tranquilidad a la población y además también que se pronuncie él con respecto a las declaraciones del diputado Guado de Pedro. Bueno, pero el oficialismo hoy no lo dejó hablar. No, no, bueno, ahí evidentemente ustedes se han dado cuenta de que hay como una especie de estrategia, no solamente ahora, sino también vienen haciendo esto en las últimas sesiones, donde me impiden hablar o me cortan directamente la palabra. Bueno, no son testigos ustedes de que me cortan la palabra directamente. Hoy, como otras veces, bueno, se largaron todos ustedes ahorita que hay una gran diferencia entre los otros cuando hacen mucho de la palabra de que no lo interrumpen o son menos interrumpidos o por ahí tienen una interrupción de alguno o uno de los consejeros de la mano. Entonces hay evidentemente una estrategia, una animosidad en contra... Ahora uno de los planteos que hizo el oficialismo fue que llevaba solamente su firma el proyecto. Bueno, pero si tienen que leer el reglamento interno, la ley orgánica, no tienen que llevar precisamente la firma de todos los integrantes del bloque. Esto es así. Orgánicamente las normas son así. Es decir, no tienen que llevar la firma de todo precisamente, pero bueno, cada uno es actor del proyecto, pero somos todos responsables de ahí, donde todos, por supuesto, obviamente somos un bloqueo, apoyamos el proyecto de todos los compañeros, pero esto no quiere decir individual. Me parece que es una ignorancia absoluta. Además, ese concejal, jamás de que yo estoy, va a ser cuatro años, nunca presentó un solo proyecto. Así que en realidad ni tiene idea cómo se hace un proyecto y de qué forma se presenta. Es un levantamano, nada más. En la sesión, además, además de no dejarlo hablar, se intentó de alguna manera silenciar la discusión. ¿Usted tiene elementos para decir que a nivel local estos hechos pueden ocurrir? Sí, es claro que hay un antecedente. Si bien es cierto, el último fin de año, o sea, el fin del 2013, hubo algunos intentos, hubo algunos lugares que se saquearon. Sí, nada garantiza porque está salvo. Todos los años, hace ya unos cuantos años, que siempre hemos tenido problemas. Y en el último año, sí, hubo un saqueo, hubo un saqueo de algunos lugares. Hasta así que hay algún, creo que hay alguien preso también, o por lo menos hay una cáncer con respecto a esto. O sea que no estoy, estoy pidiendo las garantías, más que nada la garantía, más que nada la posición en cuanto a esta posibilidad que hay, esta acusación que hay, o esta denuncia que hizo el diputado de Pedro, y la denuncia que hizo la propia Presidenta. O sea que no he descabezado presentar esto. Esto es una responsabilidad nuestra y mi bloque, ni a particularmente, de saber. Yo integro la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad tendría que haberse reunido la Comisión de Seguridad con los comisarios. Y tal vez el plan, si bien es cierto, no lo podemos reunir a lo mejor con el Intendente, debería, lo ideal sería con el Intendente, que es el jefe, el comandante jefe, por decirlo de alguna manera. Porque la planificación, de acuerdo al decreto de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el convenio que firmó el Intendente, y que fue evaluado por este Consejo, el que planifica, el que sabe lo que se va a hacer en cuanto a la seguridad, es el Intendente. En este caso, el representante de la población. O sea, tiene una incidencia, tiene, opina, presenta ideas, proyectos, información, para ver cómo se puede manejar. Muchas gracias, consejero.